Tlatelolco Buenos días amigos, el día de hoy estamos en Tlatelolco, quédense conmigo para esta aventura. Tlatelolco La zona arqueológica de Tlatelolco se encuentra ubicada en Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonoalco. Las estaciones de metro más cercanas son Tlatelolco en la línea 3 y Garibalde en la línea B y 8. Unos momentos después Estamos frente a la entrada del Centro Cultural Universitario. Atrás se encuentra la zona arqueológica. Pueden utilizar este cartel como guía para ubicarse dentro de la ciudad. Esta zona arqueológica se ha fusionado con la mancha urbana. Antes de entrar a la zona y atrás de la iglesia, encontramos esta estela, la cual rinde homenaje a los compañeros caídos en Tlatelolco durante, digamos, los disturbios para que Yotugno me censure del 2 de octubre de 1968. Los, entre comillas, disturbios de 1968 consistieron en el sometimiento de las Fuerzas Armadas contra un mitis llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional que nos rodea. Estas imágenes son evidencia histórica de lo que vivieron los estudiantes ese fatídico día del 2 de octubre y es importante conocerlo porque también forma parte de la historia de este lugar. Tlatelolco Tlatelolco viene del náhuatl, terraza o montón de tierra redondeada y fue una ciudad fundada por los Tlatelolcas, una tribu mexica separada de los fundadores de Tenochtitlán. La entrada a la zona es gratuita y abre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La ciudad fue saqueada y destruida por los conquistadores, quienes la usaron para construir el Templo de Santiago, el cual visitaremos más adelante. Se dice que en este sitio tuvo lugar la batalla decisiva de los conquistadores españoles contra el pueblo mexica el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc fue obligado a capitular ante Cortés. Se estima que más de 40 mil indígenas murieron ese día. Como ven, la historia de Tlatelolco siempre ha sido muy sangrienta. Excavaciones arqueológicas han encontrado cientos de restos infantiles en esta zona. Se cree que los niños sacrificados fueron necesarios para parar una epidemia de amboruna y peste entre los años de 1454 a 1457. Cientos de niños fueron sacrificados al dios Plaloque, el cual era relacionado a las enfermedades y a la nutrición, dos fuerzas contrastantes. A lo largo de este recorrido observamos varias escalinatas que seguramente fueron base a altares mayores. De hecho, esta estructura de aquí, ubicada en la parte central de Tlatelolco, se le conoce como el Templo Mayor, y se asemeja también al Templo Mayor en Tenochtitlán. El video del Templo Mayor de Tenochtitlán también lo pueden encontrar en este canal. Unos momentos después. Este es el Templo Calendárico. Aquí vemos un tablero decorado con relieves alusivos a las tres primeras trecenas del calendario prehispánico Tonalpohuali. Un calendario que marcaba los días buenos y malos para llevar a cabo determinadas acciones, como las siembras o los sacrificios. Enfrente podemos apreciar dos pequeños altares circulares sobrepuestos. Y a la derecha tenemos un pequeño templo circular Ejecalque Zalcoal, principales deidades mexicas, con una base circular con un diámetro de 12 metros. Es el primer templo que podemos ver al entrar. Estos restos que vemos aquí se le conocen como los amantes de Tlatelolco. Se estima que fue una pareja de 55 y 35 años. Esta pareja forma parte de un entierro de 54 personas, consideradas como víctimas de la guerra de 1473 d.C. entre Tenochtitlán y Tlatelolco. Debido a su estado de conservación, estos son los únicos restos que se encuentran en exhibición. Para nuestra suerte podemos recorrer el interior de Tlatelolco. El interior es como una estructura laberíntica, rodeada de basamentos y altares. A lo lejos podemos ver edificios que contrastan con las edificaciones prehispánicas. Toda la estructura que nos rodea se le conoce como el Gran Basamento. Está construido totalmente con piedra de cantera rosa, a diferencia de los demás templos. Fue descubierto en 1962 por el arqueólogo Francisco González Rull. Pero las exploraciones a profundidad se hicieron entre los años 2007 a 2009, donde se detectaron restos de etapas constructivas anteriores y más de 100 entierros acomodados. Adelante podemos ver gente en una danza, iremos ahí más tarde. Por lo pronto veremos de cerca el Templo Mayor. El nombre se debe a que es el templo principal dentro del recinto ceremonial. Estuvo dedicado a Waiseloposli, cuyo adoratorio se encontraba en la mitad sur del edificio, y a Tlatelol, quien se adoraba en la mitad norte. Podemos ver de cerca ciertos detalles. El templo presenta siete etapas constructivas completas, y dos ampliaciones en su fachada principal. Mucho, mucho más tarde. La última zona de la parte arqueológica de Tlatelolco es este jardín con algunos altares son Pantley, en donde se dice hallaron cráneos de sacrificios decapitados. Y a lo lejos podemos ver parte del conjunto de departamentos, donde sucedieron los eventos del 68. Y finalmente tenemos el convento de Santiago, el cual procederemos a visitar ahorita. Fue erigida el 13 de agosto de 1521, como un símbolo de la victoria sobre los mexicas. De hecho, la iglesia fue construida con partes de la zona arqueológica. La fachada tiene aspecto colonial, en donde destaca un basamento del siglo XIX, con escultura de San Pablo y San Pedro. No nos podemos acercar mucho, para no interrumpir la ceremonia. La zona principal consta de una sola nave de paredes blancas, con un fondo cúpula que diera la impresión de fortificación. De hecho, en algún punto de su historia, la iglesia fue una cárcel. Es importante mencionar que esta iglesia no se encuentra protegida por el INAH. Por lo tanto, los costos de manutención vienen de las limosnas u otras ayudas. Al visitar Tlatelolco, la iglesia suele ser dejada a un lado. Aprovechen a visitarla cuando vengan. Este es un acto ritual acompañado de música rítmica, característica de la cultura mexica. Cada movimiento es simbólico y tiene un fin espiritual. Resaltan los colores vivos en la vestimenta y las decoraciones de plumas coloridas. Yo por mi parte me despido y dejo el resto del video para que puedan apreciar la danza. SILENC1 SILENC1 ¡Gracias! ¡Gracias!